Tener a San José en nuestra vida es un regalo invaluable. Por donde quiera que lo veamos, es ejemplo a seguir. Fue un excelente esposo, un padre excepcional, un hombre trabajador, valiente, obediente, y con un corazón siempre dispuesto a cumplir la voluntad del padre. Qué hermoso es pensar que él también fue elegido por Dios para que en todo se cumpliera, para que Cristo pisara este mundo, llegara al seno de una familia llena de amor y se convirtiera en el Salvador de la humanidad. Empecemos esta novena a San José dándole gracias por cada esfuerzo que hizo en silencio, por todo aquello que guardó en su corazón cuando tuvo que huir con el niño Jesús y con María, por ser tan buen hijo, padre y esposo. Gracias, San José, por permitirnos acudir a ti en medio de la fatiga y el cansancio diario, por hacernos un lugar en tu corazón para refugiarnos y por recordarnos que para Dios no hay nada imposible. José vio a Jesús progresar día tras día, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres, como hizo el Señor con Israel. Así, él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Amén. Iniciamos con mucho gozo y con mucho amor este segundo día de la novena a San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena en honor a San José. Oración para todos los días. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorado tu auxilio, no haya sido consolado, confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches nuestras súplicas, antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellos a todas estas necesidades que te encomendamos piadosamente. Amén. San José, varón prudente y justo, ayúdame a ser casto. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser santos. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros ahora y siempre, en la hora de nuestra muerte. asístenos y junto con María, nuestra madre, llévanos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y en este instante, ustedes que están allí en el silencio, querida familia Josefina, y nosotros aquí desde Cabina de Radio Natividad, con fervor y con confianza, le pedimos esa gracia que deseamos obtener en esta novena a través de nuestro Padre espiritual, San José. Queremos en este momento, como petición general, colocarte, Señor, a toda la familia de Venezuela, a nuestra patria, colocar, Señor, por toda la salud, porque tú nos asistas cada día, San José, porque tú nos protejas, porque tú coloques tu manto sobre toda nuestra patria Venezuela y sobre el mundo entero para que nos asistas cada día como nuestro Padre espiritual. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación para el segundo día, el matrimonio de José y María, fuente de santidad en el mundo. He aquí que en el umbral del Nuevo Testamento, como en el comienzo del Antiguo, hay una pareja, pero mientras la de Adán y Eva había sido la fuente del mal que ha inundado al mundo, la de José y María, constituye el vértice desde el cual la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la obra de salvación con esta unión virginal y santa. San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Su paternidad se ha expresado concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que ella está unida a Él, al haber hecho uso de la autoridad legal que le correspondía sobre la Sagrada Familia para hacerle un total de sí, de su vida y de su trabajo, al haber convertido su vocación, al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de toda su capacidad en el amor opuesto al servicio del Mesías que crece en su casa. En este segundo día nos dice San José, Hijo, quiero hablarte de la elección que Dios hizo para ser el esposo de la Virgen María, elección que me llevó a renunciar a mi propia voluntad, a aceptar con humildad los designios divinos, a considerarme indigno de esta gran misión. Este acontecimiento en mi vida marcó con un flechazo de amor mi corazón. Desde aquel instante florecía en mí las virtudes que necesitaba para mí de esposorio con la Reina del Cielo. Mis planes ya no eran mis planes. Primero estaba Dios. A Él debía serle fiel por toda la eternidad. Esta meditación debe llevarnos a una reflexión seria y profunda de si realmente estás haciendo la divina voluntad, si somos merecedores de recibir las gracias provenientes del corazón puro y misericordioso del Señor, si somos dóciles en dejar pulir y tallar por el divino alfarero, si tenemos fe y dejamos que Dios realice en nosotros proezas. Oración final para todos los días. Querido Padre nuestro, que así te queremos llamar en adelante por la ternura con que atendiste nuestras súplicas y nos socorres en nuestras necesidades. En este día de segunda novena que hemos dedicado en tu honor, venimos a ofrecerte todo cuanto somos. Deseamos darte nuestro corazón consagrándonos enteramente a ti. Acéptalo, que te lo entregamos con toda nuestra voluntad y con sumo gozo en nuestra alma. Haz crecer en él las virtudes que te adornan. Hazlo puro, paciente, caritativo, resignado completamente a la divina voluntad y sobre todo inflámalo en el amor de Jesús y María. Protégelo en vida contra todo pecado y en la hora de la muerte ampáralo de las acechanzas del demonio. Mi pobre, nuestro pobre corazón se verá perdido si tú no vienes en su auxilio. Por esta razón te invocamos desde ahora con estas palabras que deseamos y confiamos han de ser las últimas que pronunciemos que pronuncien nuestros labios llenos de esperanza y amor. Jesús, María y José sean la salvación de nuestra alma. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Amén y Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. La cuaresma es un tiempo de escucha para recargar la vida con la palabra de Dios. Amén. Amén.